Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del Alzheimer, el padecimiento de pues las facultades mentales, cognitivas, el buen juicio. Bueno, pues todo parece que va en declinación. Padecimiento degenerativo. Vamos a analizar algunos efectos, como por ejemplo la falta de apetito. O sea, la persona no come, se deteriora más rápido. Ahí hay que atender. Principalmente, ¿no? Claro que hay que utilizar más estrategias. Pero para mí la principal es que la persona siga alimentándose, no siga comiendo, siga teniendo apetito. Bien, el tema es ese. Disminución del apetito en el Alzheimer. Padecimiento degenerativo. Bueno, una persona con Alzheimer puede perder el apetito. O también puede beber menos, no sé. Menos líquido. Pero hay razones. Y eso llega a preocupar a los seres queridos de las personas que están en esa situación, en esa circunstancia. Es importante detectar desde un inicio, cuando empiezan a aparecer estos cambios. Y, claro, actuar adecuadamente. Porque hay que facilitar un adecuado estado nutricional de la persona que coma bien. Para que, pues, no vaya, pues, abajo tan rápido. Hay que frenar ese tipo de daño que se está generando, pero que tiene que ver también con la falta de alimento. Hay que analizarlo porque hay que facilitarles, ¿no? Apoyarlos, o sea, darle ayuda a la persona para que pueda alimentarse, ¿no? Porque los déficits nutricionales pueden conllevar a un empeoramiento. Esto es añadido, ¿no? Al deterioro cognitivo que tiene. O sea, eso de acordarse de las cosas es un problema cognitivo, ¿no? No aprender más. Al contrario, las que ya sabía, pues, ya se le empiezan a olvidar. Incluso los hábitos diarios, ¿no? Como alvarse los dientes. Ir a su recámara. Saber dónde están sus cosas. Es más, pues, a la gente le da miedo que salgan a la calle. Porque, aunque estén a una cuadra, no saben. Aunque hayan vivido toda una vida ahí, ¿eh? Ya no se acuerdan dónde. Pues, viven. Se pierden fácil. Es más, se pierden dentro de la casa. Aunque no sea muy grande, pues, no saben cuáles son sus pertenencias, su lugar propio, ¿no? Su recámara, digamos. Bueno, es que es el Alzheimer de esta manera, ¿no? En que hay que buscar que no se deteriore la persona para que nos dé la oportunidad de emprender una lucha, ¿no? Para frenar su deterioro, para tratar de revertir lo más que se pueda. De lo contrario, pues, no se deshidrata, se nos pone anímico, pues, sigue dañando de su organismo en general. Porque el alimento, pues, se requiere para todo el cuerpo. Igual los líquidos. Entonces, lo olvida. Bueno, así decimos, ¿no? Pero vamos a ver que hay otras circunstancias, pues, por las cuales la persona con Alzheimer no come, no bebe. Y, independientemente de que otras cosas también estén sucediendo, aquí vamos a abocarnos directamente a la segunda estrategia. Colocar, desde luego, neuroprotectores, o sea, plantas que tienen esta acción terapéutica, la neuroprotección, proteger las neuronas, ¿no? Regenerador celular, porque también hay esa acción en las plantas. Las células, ellas mismas se regeneran y, por lo tanto, nos comparten esta habilidad, esta propiedad, cuando las utilizamos en nuestro organismo. Entonces, vamos a buscar esta propiedad también. Regenerador celular, para que nos regenere células nuevas. Apropiadas, porque luego a veces, exactamente, es lo que le ocurre a las personas con esta dificultad. Esas células, pues, no en buena, no encajan, no son de buena calidad. Ya, ya surgen deterioradas. Entonces, tenemos que buscar también que en la combinación vayan plantas antioxidantes, ¿no? Antirradicalares, así también se llaman unas. Contra la oxidación, quiere decir contra el envejecimiento en general, ¿no? No solamente estamos hablando de la apariencia, sino que hay un envejecimiento en los huesos, en los tendones, en los ligamentos, en las células, en la piel, en la vista, en los ojos, pues, que ya no ven igual. Entonces, necesitamos frenar ese envejecimiento tan acelerado. Así se dice, ¿no? Porque la gente a veces es joven, ¿no? Y ya se ve avejentada. Como si tuviera más edad. Como si hubiera pasado por mucho maltrato. A veces no es así, a veces sí. Aún así, lo que tenemos que hacer es frenar. Este envejecimiento llamado prematuro. Porque es real, ¿eh? No digamos, ah, me veo así, pero luego que me nutra apropiadamente, me cuida, haga ejercicio y demás, pues ya. Me voy a ver como antes. A veces no es retroactivo. Significa. Podrás lograr que no envejezcas más, pero que te vuelvas joven de nuevo. Tienes que utilizar unos tratamientos, en verdad, estupendos. Para que regrese un poco el daño que ya causaste o que permitís que se causara en tu organismo. Bueno, entonces, son esas plantas, ¿no? Estamos haciendo nuestra formulación ya. En base, pues, a un tema que ya he explicado. Pues, requiere una atención inmediata. No podemos decir, a ver si luego le da hambre mañana pasado. Porque, no, pues, se daña con falta de nutrientes. Sus órganos, su cuerpo, no responde igual. Está respondiendo cada día menos. El sistema inmune también hay que estimularlo, ¿no? Fortalecerlo. Porque algo está mal, ¿no? Donde la persona, pues, ya, aparte de que se oxidó, pues, se hace envejeción. Pues, las neuronas, ¿no? También se dañaron. Ya por eso estamos utilizando la combinación. Hay que citar, ¿cómo vamos? Aperitivas, porque eso sí hay que atenderlo rápido. La gente no tiene hambre. No es suficiente, porque ahorita les voy a decir por qué más no comen. Pero, bueno, aquí, de inmediato, pues, sí. Las aperitivas, ¿no? Plantas que van a hacer que se les antoje la comida. Que les caiga bien en su estómago. Que se sienta gratificante el comer los sagrados alimentos. Luego, ¿qué sería? Ah, los neuroprotectores, ¿no? Que protegerlas. Las neuronas específicamente. Regenerar celularmente. Vamos bien. También plantas antioxidantes para que no se dañen las células que ya se están formando. Porque si no, pues, la destrucción es más acelerada que la regeneración. No logramos mucho avance. Seguimos en contra. Seguimos perdiendo. Bien. Aquí es importante, entonces, que en la formulación vayan este tipo de plantas, ¿no? Por eso la fórmula, ves, parece ser larga, ¿no? Decimos, bueno, son varias cosas, sí, efectivamente lo son. Antirradicalares. Es una acción que se ha utilizado desde siempre, ¿no? Antirradicalar quiere decir que esto es contra los radicales libres, ¿no? La basura molecular, la basura orgánica, sobre todo la que el mismo cuerpo está generando, ¿no? Pues, también en el metabolismo hay desechos. Entonces, sí tiene que buscarse neutralizar el efecto destructivo que tienen los radicales libres. Claro, si utilizamos antioxidantes, pues, ya estamos avanzando específicamente en todo lo que daña, ¿no? Envejece. Pero, bueno, aquí somos más específicos. De una vez nos vamos para atender, desactivar radicales libres. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos? El sistema inmune. Sí, pues, es la autocuración, ¿no? El vigilante, que si lo tenemos bien fortalecido, pues, se va a encargar de que no penetren gérmenes oportunistas, que no haya daño, que no haya células cancerosas, que no haya deterioro, ¿no? De, pues, de agentes externos o internos. Es muy importante. Bien, pues, sí hay que recordar, ¿no? Porque la persona, pues, no, no quiere comer, se le van las ganas de comer. Es parte, ¿no? Subyace. El hecho de que una persona con este padecimiento del Alzheimer, pues, se muestre desganada. No, no come bien. No ingiere suficiente líquido. Claro, tiene que ver con esos síntomas, ¿no? Del deterioro cognitivo que padece. Puede ser otro tipo de problemas. Por ejemplo, no se puede expresar adecuadamente. Tiene dificultades de comunicación. No dice que se le antoja. No dice que no le gusta. Es más, tristemente no sabe si lo que le estamos poniendo al frente, sea alimento y sea para comerse. Se le olvida incluso el uso de los cubiertos, ¿no? Sí. Se le olvida cómo se utiliza el cuchillo, la cuchara, el tenedor. Se le olvida. No identifica, no identifica, no conecta en situaciones ya avanzadas, claro, pero ese puede ser una razón que nos guíe, ¿no? Nos diga, ah, no come porque... Aunque le digamos, ¿no? Lo aprende de rápido, pero rápido lo olvida, en un ratito, ¿no? De un segundo a otro. Bueno, puede también tener un síntoma de algún padecimiento, bueno, que aparezca, ¿no? Aparte de su enfermedad, puede ser un resfriado, una gripe, puede haber infecciones renales, puede haber estreñimiento, cólicos, dolores, úlceras. Bueno, puede ser cualquier otra cosa que le esté provocando incomodidad, que le esté provocando dolor. Incluso de huesos, ¿no? Que le duelen los huesos, le duelen los músculos. Bueno, eso genera en cualquiera, ¿no? No solamente en este tipo de personas con este padecimiento de Alzheimer, sino también en cualquier persona, pues va a generar inapetencia, ¿no? Ahora, también hay que considerar, ¿eh? El efecto secundario de los fármacos que está utilizando la persona en su tratamiento. Algunos fármacos pueden provocar molestias digestivas severas, o bien, pues disminución, ¿no? Del apetito, ¿sí? Se me ve el hambre con esos fármacos, entonces, esa puede ser una razón. Habrá que atenderla con la persona adecuada, ¿no? Bueno, también si atendemos estas molestias que está generando en su intestino, en su estómago, su garganta, del fármaco, bueno, pues habrá que hacer cambio respectivo con el especialista que se haya, pues, presentado, ¿no? Para que atiende eso. Bueno, también, pues eso es todo de ánimo, ¿no? Porque la persona, pues, muestra la ansiedad, muestra la depresión. Más bien, se presenta como una acusada sensación de tristeza, de inquietud. Bueno, ¿a quién le dan ganas de comer? Pues a las personas con Alzheimer tampoco le dan ganas de comer. Puede ser problemas bucales. Acuérdense que no se comunica bien la persona con Alzheimer y puede tener el problema y puede estar no diciendo, no comentando. ¿Cómo atenderlos? No sabemos. Hay que hacer una revisión dental porque, pues, a lo mejor se le faltan piezas dentales o tiene inflamadas sus encías o presenta llagas o presenta otras lesiones. Pues eso dificulta la ingesta de alimentos porque provoca dolor. Cambios relevantes en las costumbres. Esto relacionado con la alimentación. Por ejemplo, pues lo cambian de casa. Bueno, tristemente, ¿no? Si hay que comentarlo. Quisiera no tocar este punto, pero sí es importante, ¿no? Empieza el peregrinaje, ¿no? Con los hijos. Luego ese hijo, pues, se desespera. Lo manda con otro hermano. Con otro familiar. Bueno, en este trotar. Por diferentes casas, residencias. Pues sí, también, tristemente, ¿no? A veces van a parar a residencias para gente de edad. Que le llamamos asilos, ¿no? Y bueno, pues entonces, en este trotar, pues, cada hogar, cada sitio, cada asilo, pues, tiene su sazón, ¿no? O su forma de preparar los alimentos, que esas son, van a tener algunos lugares, no tienen. Pero bueno, esto le hace daño a la persona. Cada cambio, se está adaptando y lo van a cambiar. Se está adaptando, pues, se la pasa realmente sin lograr tener una buena digestión. Hasta que se va debilitando más y más. O sea, tómenlo en cuenta, ¿no? Es muy importante. La persona, pues, se acostumbra a un guiso, a un sazón, a un estilo. Y luego va para otra parte. Ya batalló bastante. Logra acostumbrarse un poco mejor y ya va para nuevo, para otro lugar. No. Bueno, ¿qué les puedo decir? No estoy platicando cuáles son las razones por las cuales la persona, pues, no come. También se en tristeza porque, pues, desconoce los lugares. Sí, aunque haya estado ahí viviendo con algún hijo, con alguien. Un tiempecito, pues, de todas maneras se le olvidó. Por lo mismo de su padecimiento. No retiene la información. Bueno, entonces hay cambio de alimentación, cambio de sitio, cambio de costumbres y eso le afecta. O sea, la verdad, la comida, ni a uno mismo, ¿verdad? No nos resulta apetente. Aunque tenga atractivo, ¿no? Hay disminución. Fíjese, esto también es muy importante, ¿no? Qué bueno que me viene a la mente. Es muy importante porque a la persona le disminuyen los sentidos. Bueno, estamos platicando de la alimentación, entonces el sentido del olfato y del gusto, pues, son clave, ¿no? Para la sensación de apetencia. Para que nos antojen, degustemos, disfrutemos una comida. Pero con estos cambios en los sentidos, pues, no. La persona no. No quiere comer. No le apetece. Todavía si una persona tuviera demencia, eso sí tienen sentido del gusto y olfato bien, eso pueden comer mejor. Pero una persona con Alzheimer, no. Entonces sí hay que tener paciencia, tolerancia, comprensión, muy importante, ¿no? La comprensión. También, pues, tienen bajo nivel de actividad física. A lo largo del día, pues, poco se mueve, ¿no? Entonces también les disminuye la sensación de hambre. Y también por lo de estreñimiento y todo esto empeora. Bueno, pues, a ver. Vamos a atenderlos con nuestras plantas. Vamos a favorecerles que consuman sus alimentos de forma regular para que sigan en la lucha, ¿no? Sigan la resolución de esta problemática que muestra en muchas ocasiones ser muy severa. Pero no. Vamos a atenderlos como es debido, como es correcto y verán cómo logramos mucho beneficio en ellos. Mucho avance. Sí, se ha logrado. Aunque no lo crean. Es verdad. Te logran mucho avance. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, entonces, ya sabemos que acciones terapéuticas necesitamos. Ahora, hay que ubicar la planta que contenga la mayoría para utilizarla como un recurso de solución, ¿verdad? Porque la persona, pues, también tiene no solo falta de apetito. Decimos, bueno, aparentemente eso no implica una situación severa. Pero ya vimos que sí, muy severa, porque la persona, pues, va disminuyendo, va debilitándose, va fragilizándose, porque no come, no toma líquidos. Entonces, pues, se puede morir de sed, digamos, de hambre. Aunque esté rodeada de atenciones y, bueno, de alimentos, de líquidos. Que no esté en el desierto, vamos. Pero de todas maneras, pues, no conecta que eso se come, que eso se bebe, que su cuerpo lo necesita. Ya se desactivó el sabor, el olor. Esos sentidos tan importantes para que motiven que la persona se acerque al alimento y lo ingiera. Bueno, pero esta planta, ¿qué creen? Es estupenda, ¿no? Retorna a esos sentidos. La albahaca. Albahaca es una planta que se utiliza desde hace milenios, ¿eh? Que tiene propiedades extraordinarias, ¿no? Incluso se utiliza en la gastronomía porque, pues, es un aperitivo, ¿no? En algunas pastas, en el aviso de pescado, en la cocina mediterránea, que dicen que es la más sana de todas. Y sí, es cierto, ¿no? Se utiliza esta planta. Albahaca. Aquí le decimos, ¿sabes? Albahaca con una R al final. Más correcto es albahaca. Pero aquí la que utilizamos es una especie sin modificaciones, ¿no? Una albahaca que es medicinal, que utilizamos recursos para cultivarla especiales. No se utilizan agroquímicos, pesticidas tampoco, plaguicidas mucho menos. Agua de pozo, ¿sí? Compostas. También se utilizan. Y es curioso, ¿no? Porque esta albahaca, la otra, la que es para la comida, vamos a decirle, pues, florece y ya se acabó, ¿no? Porque la planta se marchita, se seca. Le decimos que es anual. Porque entonces ya, cuando caen sus semillitas, estoy hablando de la albahaca de cocina, pues el otro año retoña, ¿no? O bien recogen las semillas y el otro año, o si tienen riego o algo, pues las vuelven a sembrar. Fíjense que en este tipo de albahaca, de albahaca que estamos utilizando medicinalmente, la planta es perene. Bueno, ¿qué significa? Obviamente no es anual, ¿verdad? Que hasta que es anual, al año ya no la tenemos. Perene significa que se vuelve un arbustito. Y entonces florece, y florece, y florece, y continúa por años. Como un arbolito, ¿no? Pequeño, leñosito, que está dando continuamente a sus flores. Es una planta melífera extraordinaria. Siempre está floreciendo, floreciendo, y en todas las abejitas, pecoreando, las meliponas, las apis, todas las abejitas que buscan néctar, pues ahí encuentran su néctar. Quiere decir que es una planta altamente nutritiva, porque destila, ¿verdad? Aflora néctar, esas florecitas. Muy aromática su hoja, ¿no? Muy aromática. Es más, tan solo con el olor se abre el apetito. Ahora imagínense tomándola. Parte muy nutritiva. Quiero decirles que tiene muchas propiedades, ¿eh? Es asombrosa esta planta. Acuérdense, esta es Perene. Podemos tomar el otro albácar para guisos, pero... Aquí las propiedades son una planta que no ha sido modificada. Por selección natural o por genética, no sé. Sino que conserva exactamente su misma estructura, son unas propiedades... Como siempre. Bueno, pues tiene más poder para nosotros. Mucho más. En este caso la utilizamos para estimular el apetito, ¿no? Con tan solo olerla, da un hambre bonita. Todo sabe rico. Bueno, pero aparte fortalece el sistema inmunológico. Fíjense que extraordinario. Hoy en día necesitamos bastante, ¿no? Fortalecer el sistema inmunológico porque nos acechan distintos gérmenes oportunistas. Que ya aparece uno por aquí, que otro por allá. Que hay una pandemia y que hay cosas, ¿no? Entonces necesitamos traer un escudo permanente, ¿no? Con nuestros suplementos que son inmunostimulantes, ¿no? Fortalecedores. Inmunorreguladores, que también se les dice. Quiere decir que... Ponemos nuestro sistema inmune más poderoso para que ataje todo lo que nos pueda causar alguna enfermedad. Bueno, pues esta planta es una de esas, ¿eh? Se utiliza mucho para atender el estrés. Gente que está nerviosa, agitada, intranquila, con miedo, con desesperación. Este es un té excelente. Este es un cocimiento muy apropiado. Entonces, pues, no pararía, ¿no? De platicar de todas las propiedades que tiene. Muy extenso. Estoy dando lo principal. Bueno, es más que nos ayude Gregorio Rodríguez, que está con nosotros a narrar. A saber, ¿no? ¿Qué otras propiedades estupendas tiene esta planta que tenemos que conocer para utilizarla, pues, de manera pronta? Adelante, Gregorio. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Vamos a platicar de la albahaca, la cual es una planta medicinal que se utiliza en todo el mundo y que se cree es originaria de la India. Allá la utilizan para tratar la malaria. Esta infección que es provocada por parásito, por un parásito que se transmite por medio del mosquito, ya que, pues, las cualidades de la albahaca, pues, son excelentes para combatir cualquier tipo de infección, ya sea por hongo, bacteria, virus, incluso para los parásitos es excelente. Esta planta, pues, tiene la propiedad de ayudar a mejorar la circulación, ayuda a mejorar también la oxigenación en la sangre, por lo cual, pues, es muy importante utilizarla en aquellas enfermedades que precisamente atacan a los glóbulos rojos, que causan que el oxígeno en sangre descienda. Entonces, esta planta nos va a dar esa propiedad de ayudarnos, ¿verdad?, a combatir esas infecciones y a mantener nuestro cuerpo, pues, con energía y la sangre bien oxigenada. Esta planta también ayuda a mejorar la capacidad mental. Sí, nos va a ayudar a eliminar el estrés y nos va a ayudar a aclarar el pensamiento para que, pues, estemos relajados y tengamos claridad mental. El albahaca también se utiliza para purificar la sangre, para reducir el riesgo de intoxicación por alimentos. Muchas veces, lo que comemos día a día, pues, hay veces que estamos expuestos a ciertos contaminantes. Entonces, hay que depurar la sangre y el albahaca es excelente para eso. Muchas personas también lo utilizan para limpiar lo que es la boca. Algunas hacen enjuagues bucales con el té de albahaca. Y también hay otras personas que con el albahaca en polvo lo podemos mezclar con un poco de aceite de coco y cepillar perfectamente bien los dientes para eliminar el mal aliento, ayudar a desinflamar las encías y eliminar cualquier germen que esté causando ahí un problema en el área bucal. Esta planta también nos va a ayudar a relajarnos y a conciliar el sueño. Sí, tiene un ligero efecto sedante, pero principalmente vamos a aprovechar sus propiedades también antisépticas en vías respiratorias. Por ejemplo, aquellas personas que tengan, pues, algún tipo de infección de vías respiratorias nos va a ayudar a disminuir cuando haya fiebre, temperatura, disminuir el calor corporal. Aquellas personas que sufren de sudoración excesiva en el cuerpo, descalofríos, dolor de abdomen, dolor de espalda, frialdad, pueden utilizar el té de albahaca con mucho éxito. Personas que también tienen fatija, a veces aparece náusea, a veces aparece dolor de estómago, gases. También incluso personas que tienen problemas para comer regularmente, sí que tienen un desorden alimenticio, como se podría decir en el caso de las personas que padecen de anorexia, se pueden beneficiar del té de albahaca, porque esta planta lo que hace es que ayuda a combatir la náusea, la inapetencia y también ayuda a la digestión. Nos va a apoyar en el proceso digestivo para que podamos asimilar perfectamente bien los nutrientes. Personas que también tienen, pues, problemas relacionados con la garganta, con la nariz, hay personas que padecen de alergias, pues esta planta se utiliza ampliamente para tratar la rinitis alérgica. Ya que tiene propiedades desinflamantes, nos va a apoyar para que haya una buena respiración, para que podamos respirar correctamente, podamos oxigenar bien nuestros pulmones. También el té de albahaca, colado con manta cielo, se puede utilizar para hacer lavados oftálmicos, para tratar infecciones que aparecen en el ojo, como por ejemplo la conjuntivitis, donde se manifiesta la irritación, el escosor, el ardor en los ojos, donde incluso puede haber inflamación y puede haber presencia de pus, debido a que la infección, pues, muchas veces suele ser grave, se inflaman los párpados. Entonces, para eso, en el sur de nuestro país, se utiliza tradicionalmente el té de albahaca para tratar la infección de ojos. Muy apto para los riñones, para limpiarlos. Es una planta tónica. El albahaca va a fortalecer el estómago, va a fortalecer los riñones, los pulmones, va a vigorizar en general todo el cuerpo. Es una planta con cualidades excepcionales, que también se utiliza para tratar enfermedades hepáticas. Cuando hay inflamación de hígado, incluso se puede presentar crecimiento hepático. Esto se le conoce como hepatomegalia. Y bueno, el albahaca es excelente para tratar este problema. De hecho, esta planta tiene compuestos activos muy interesantes. Por ejemplo, tiene este compuesto que es el ácido ursólico, el cual, pues, se ha comprobado que tiene propiedades impresionantes, como por ejemplo, que apoya la regeneración celular, desinflama, ayuda a combatir el cáncer, y también tiene una acción antiviral muy importante, muy marcada. Se está estudiando, principalmente para tratar infecciones de origen viral. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que es muy apto para la hepatitis C, para el virus del papiloma humano, para el herpes, etcétera. Este compuesto que tiene el albahaca, se presenta en otras plantas, y bueno, pues también lo podemos utilizar para fortalecer nuestro organismo. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos. Bien, si necesita alguna fórmula, nos llama, por favor, proporcionenos un correo electrónico a donde le vamos a enviar su fórmula, para que le llegue bien, de la mejor manera. Bueno, nuestra fórmula del día, la fórmula general que le llamamos, la colocamos directamente a nuestra página, porque necesitamos que ahí usted disponga de ella, que la aproveche, o bien para que la transmita a algún amigo, o bien para que adquiera sus productos de la fórmula, ahí mismo, en la tienda en línea. Bueno, la página para que usted visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Claro, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Importante, ¿no? Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. De reciente apertura, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Tienda autorizada, ubicada en calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París, es el teléfono, lo anotamos, 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. En Chalco, también tiene autorizada, Chalco Estado de México, avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC. En Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, anotamos el teléfono, 55 59 82. 73 72. 55 59 82 73 72. En Texcoco, tienda autorizada, Nicolás Bravo 214, primer piso, hay que subir al primer piso. Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, en Texcoco Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el teléfono, 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, calle Niños Héroes sin número, entre avenida 16 de septiembre, y cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia, se cae termes frente a los muertos rústicos, Colonia Héroes. Allí en Villa Nicolás Romero, Estado de México, al teléfono, 55 16 60 01 19. 55 16 60 01 19. En Laucalpan, Estado de México, tiene autorizada, avenida Gustavo Vaz, número 4, va a Colonia Centro, a tres locales de la Zapatería La Rivera, en Laucalpan, Estado de México. El teléfono, anotamos, 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. En Laucalpan. Centro de Asesoría Volaria, Ciudad de México, en La Merced. Avenida Niños de Circunvalación, número 1016, Interior 2, Colonia Merced Valbuena, cerca del metro de Estación Merced. Anotamos el teléfono para más informes. 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. En Circunvalación, tiene autorizada Ciudad de México, igual La Merced, avenida Niños de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena, entre Juan Cuamatzin y Adolfo Burrión, a cuadra y media de la estación del metro de Estación Merced. Anotamos el teléfono para informes. 55 55 52 08 97. 55 55 55 55 52 08 97. Línea de ayuda del volario. Esta es para que usted llame, vía telefónica, le atienden, le hacen su formulación, y si usted lo desea, se la mandan de una vez a su casa, directo, para que llegue hasta las puertas de su hogar, de forma pronta. Bueno, teléfono que hay que marcar, 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. De 9 de la mañana, cita de la noche, de lunes a sábado. Bien, son los teléfonos. Ahora vamos a elaborar la fórmula, ¿no? La fórmula del día, que es para disminución del apetito. Bueno, cuando hay Alzheimer, también nos va a ayudar, y cuando ya hay olvidos, que no llega tanto, pero ya andamos medios distraídos, se nos olvidan las cosas, dónde dejamos las llaves, qué teníamos que hacer, dificultad para coordinar ideas. Bueno, pues hay que fortalecer neurona. Bien, entonces es para pérdida de peso, en fases iniciales de esta enfermedad. ¿Cómo se muestra la persona que tiene Alzheimer? Se muestra desganada. Y no come suficiente, o no come, está peor, ¿no? Tampoco bebe líquidos, o sea, se lo olvida. Entonces, pues vamos a fortalecerla, ¿no? Vamos a acabar con estado de ánimo, ansioso, depresivo, triste. Bueno, pues entonces, fortalecer neurona, ¿no? Sería, y despertar apetito, que está, adormecido, distraído. Entonces, comenzamos con las plantas. Son las siguientes, albahaca, ají en jibre, ginseng de alaska, castilleja, dólar, rosa de castilla. Al mismo tiempo, nos estamos nutriendo, ¿eh? Estamos tomando nuestro cocimiento, pero ya, la persona ya lo estamos nutriendo, son plantas que tienen nutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas, tienen todo. Bueno, entonces, albahaca, ají en jibre, ginseng de alaska, castilleja, dólar, rosa de castilla. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Podemos tomarla, después de cada alimento, a ver, esta es, después de cada alimento. Vamos a suplementar, vamos a utilizar las cápsulas, que son las siguientes, ácido aspartico con vitamina B5, valina con magnesio, trebol rojo, bromelina con papaina, nuevamente, ácido aspartico con vitamina B5, valina con magnesio, trebol rojo, bromelina con papaina, con enzimas. Bueno, pues, de esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Bueno, ahora, el suplemento adicional, para fortalecer, o coadyuvar, con el padecimiento, que estamos, hoy, explicando. O bien, para anticiparse, o cuando empiezan las primeras señales, ya hay que estar, en actividad defensiva, pronto, más fácil, ¿no?, tener éxito, más sencillo, menos recursos, menos economía, también. Bueno, vamos a utilizar, elixir con, shiitake, maitake, y linsi. Son hongos medicinales, poderosísimos, para el sistema inmune, poderosos, en un solo elixir, shiitake, maitake, linsi. la clave, la clave, 18-12. Pues hay que tomarse, un vasito dosificador, en la mañana, levantarse, y otro antes de acostarse, dos veces al día, suficiente, no se les olvide, elixir con, shiitake, maitake, y linsi, son hongos medicinales, excepcionales, clave, 18-12. Bien, pues vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a dar asesorio, el borde, a las personas que nos llaman, vía telefónica, si es que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, con la señora María Gómez Mendoza. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mira, doctor, este, para empezar, tengo, mucho dolor de cabeza, hace años, me di dos golpes en la cabeza, y me dijo el doctor, que no pasaba nada, y no me dio nada, pero ahora, siento mucha dolencia, sobre todo, del lado derecho, me duele el oído, el hombro, y hasta el brazo, me duele, sí, sí, y este, aparte, tengo artritis reumatoide, sí, dolor de cuello, y hombros, este, ardor en el estómago, me arde mucho el estómago, tengo mucha actidez, hay veces, como y me agacho tantito, y se me regresa el reflujo, sí, este, tengo hígado graso, sí, también lo notamos, ¿qué más? gastritis, crónica, sí, crónica, hernia yatal, hernia yatal, sí, padezco mucho de colitis, colitis, también, y tengo la vejiga caída, y en el día no puedo casi orinar, y me duele mucho, tengo muy inflamado el estómago, la vejiga se me inflama tanto, que se me sale de la vagina, sí, y no puedo orinar, y me duele mucho la cadera, las piernas, las rodillas, tengo muy mala circulación, sí, ¿qué más? este, pues tengo, a veces, cuando voy con mis hijos en el carro, siento el, el deseo como de abrir la puerta y aventarme, o sea, hace muchos años atrás yo tuve, este, intento de suicidio, sí, no puedo dormir, se me cayó el, el cabello, este, estoy muy estresada, sí, te entiendo, sí, ¿qué otra cosa? y soy hipertensa, sí, este, tengo 77 años, sí, tengo 53 kilos, sí, miro unos 50, bueno, ya con esto te hago tu fórmula, ya no te mortifiques, bueno, empezamos con las plantas, no hay que utilizar las plantas, vamos anotando, utilizamos lo siguiente, utilizamos, cacahuananche, semilla, sería lo primero, vamos a utilizar también, sacacil, así que anotamos sacacil, copal negro también, vamos a utilizar serpentaria, azares también, quitamos otra más, raíz de cacahuate, bueno, esa es la fórmula, vamos a mencionarla de nuevo, ¿verdad? para estar seguro de lo que estamos anotando, cacahuananche, semilla, a ver, repito, cacahuananche, semilla, sacacil, copal negro, serpentaria, azares, vamos a agregar, también, raíz de cacahuate, vamos a agregar una más, para que nos quede bien perfecta la fórmula, también la de guerrero, ahora sí, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, bien, ahora vamos a buscar suplementos, ¿verdad? utilizamos aceite de nopal, sería lo primero, utilizamos también, glucosamina, cartílago de tiburón, también, arándano azul, ya tengo la fórmula completa, aceite de nopal, glucosamina, cartílago de tiburón, arándano azul, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? con Guillermina Yonka, bien, ¿con Y? sí, con Y, bien, a tus órdenes, dime, ¿en qué te ayudo? tengo una enfermedad que fue ya diagnosticada como síndrome de Sjogren, sí, esta enfermedad consiste en que se seca toda la parte que es del rostro, ojo, nariz, boca, y los oídos, se empiezan a morir lentamente las glándulas, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, poco a poco, entonces eso provoca a que uno se siente terriblemente, porque uno ya no tiene lágrimas, uno ya, o sea, uno, cualquier cosita, ya uno le lastima profundamente, ajá, sí, por falta de, de tener lágrimas, de lubricación, ándele, entonces, ¿qué más? es algo terrible, y ya, de ahí, pues luego así vienen crisis, tan feas, que hay que ir con el otorrino, porque ya la garganta también no empieza a despecharse, el pieza uno ya está a roncar, pues la gente se comunica bien, es producido por esto, por la vida que queda, tan terrible que hay, a veces nada más a la madama, las agujetas de los zapatos, faltan los fluidos, entendemos, hay que reactivar las glándulas, para que nuevamente produzcan los líquidos respectivos, ajá, sí, sí, ¿qué edad tienes? yo tengo 55 años, 55 años, ¿cuánto pesas? 59 kilos, 59 kilos, sí, ¿y tu estatura? es uno, uno 44, bueno, entonces lo que hay que hacer, es producir nuevamente, estimulando las glándulas, los fluidos que se requieren, ¿no? para que uno esté, bien, ¿no? sí, bueno, no tener sequedad ocular, ni de garganta, ni de nada, sí, bueno, hacemos la fórmula, no te mortifiques, vamos anotando, utilizamos lo siguiente, utilizamos esta fiat, sempasuchil, flor, pimienta de árbol, Santa María, utilizamos en esta fórmula, levadura de cerveza, quitamos otra más, hoja de aguacate criollo, entonces, por lo siguiente, esta fiat, sempasuchil, flor, pimienta de árbol, Santa María, levadura de cerveza, hoja de aguacate criollo, mezclamos, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada de sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, bueno, ahora vamos a utilizar los suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos, coenzima Q10, cayena, alforfón, con vitaminas y minerales, castilleja, nuevamente, coenzima Q10, cayena, alforfón, con vitaminas y minerales, castilleja, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez, gracias por tu participación, gracias maestro, hasta la próxima, bueno, nos despedimos entonces, con una frase de Sócrates, dijo así, solo es útil, el conocimiento, que nos hace mejores, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, colapé, se harán,